Nadie te quiere como él 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 Jesús te quiere como eres Sólo él conoce tu verdad Siempre a pesar de los pesares Con Jesús puedes contar Siempre a pesar de los pesares Con Jesús puedes contar Nadie te quiere como él 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 A pesar de los pesares con Jesús puedo contar, nadie te quiere como Él, nadie te quiere como Él, nadie te quiere como Él. A pesar de los pesares con Jesús puedo contar, nadie te quiere como Él, nadie te quiere como Él, nadie te quiere como Él. Nadie te quiere como Él, nadie te quiere como Él. Nadie te quiere como Él, nadie te quiere como Él. Nadie te quiere como Él, nadie te quiere como Él. A pesar de los pesares con Jesús puedo contar.